Esta agradable villa de Paraty ofrece vistas panorámicas a las montañas y está a 30 minutos en coche de la playa. Cuenta con una piscina al aire libre y con una bañera de hidromasaje ubicadas junto a una fantástica terraza de madera. Las habitaciones del pousada Laguna Blue son confortables y cuentan con muebles clásicos de madera y de mimbre. Todas están equipadas con aire acondicionado, televisión y minibar. Hay conexión wifi gratuita en todas las dependencias del hotel. Los huéspedes pueden reservar una ruta por la naturaleza y explorar los bosques tropicales de Paraty. También podrán utilizar la sauna de vapor o simplemente relajarse junto a la piscina con una calipiriña. El Laguna Blue Pousada sirve diariamente un desayuno buffet con mermeladas y fruta de temporada. Por las tardes también ofrece un té con galletas, infusiones y bollería fresca. El pousada Laguna Blue se encuentra a 800 metros de la terminal de autobuses de Paraty y a un kilómetro del centro de la ciudad. Ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.